El transporte es muy importante, son 17 kilómetros del recambio de conductores, del recambio de sistemas de sujeción, de tensado de cables y del reemplazo completo de todo lo que son los aisladores. En una doble terna de 132.000 voltios, que en esta primera etapa nos permite pasar de una intensidad de corriente de 600 amperes en el cable a una intensidad de corriente de 720 en la primera etapa y 1.200 en la segunda etapa. O sea, estamos por duplicar la potencia de esta línea. Una de las principales obras de transporte que se han hecho en los últimos años en la provincia es una repotenciación de uno de los dos principales electroductos que salen desde El Bracho y que alimentan a toda la provincia de Tucumán. Hay solo dos conexiones que salen de El Bracho hacia el resto de la provincia, una que va a Independencia, desde El Bracho a Independencia, y esta otra que viene desde El Bracho hasta esta estación transformadora que es Sevil Pozo. Básicamente un electroducto de 17 kilómetros, de los cuales se ha reemplazado el conductor eléctrico que había instalado antes por uno nuevo. Y hoy que se hayan realizado inversiones de 7.000 a 9.000 millones de pesos para mejorar el servicio, mejorar la energía para que podamos pasar un verano con menores complicaciones, la verdad que es digno de felicitar. Un hecho concreto más que demuestra que hay un gobierno provincial que trabaja buscando soluciones para los tucumanos.